Gustavo Madero, fíjese, ha sido uno de los protagonistas de nuestras más duras críticas a esta que considera Toño, y creo que lo considera bien, la peor generación del PAN en su historia como partido. El senador Gustavo Madero, en un valiente examen autocrítico, está dando declaraciones que creo que le pasarán factura, está incluso, creo, poniendo en juego su capital político hacia el interior del PAN y hacia el interior de esta alianza putrefacta PRI-AN-RED. Pero creo que hay que rescatarlo para entender la campaña perversa que desde medios de comunicación se ha lanzado para hacerle creer a usted que Morena perdió el domingo y que el PRI-AN-RED ganó. Bueno, pues está aquí un nombre de esos del panismo, de estirpe azul, que da declaraciones como las que le dio al programa Los Periodistas, en las que asegura que como proyecto el PRI-AN-RED fracasó. Estas son las declaraciones, solo el audio, para que usted se dé idea de la dimensión del fracaso, del fracaso tototote, diría el perro Bermúdez, de esta ideota de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. ¿Qué pasó este domingo? ¿Qué pasó realmente? Yo estoy convencido de que el proyecto que intentamos no triunfó, fracasó. Porque el proyecto que yo quería era construir una mayoría opositora. Esa mayoría opositora no se logró ni de lejos. Se cambió la oferta de que al final del día era quitarle la mayoría calificada. Y ese es un engaño. Es un engaño porque no es cierto. No era cierto. Así no era... Era el miedo. El miedo es que siguiera creciendo y ahora tuviera una mayoría calificada. Pero hace tres años Morena y Andrés Manuel no tuvieron la mayoría calificada. La construyeron después. Ahora no tuvieron la mayoría calificada. Y la pueden construir después. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Gustavo Madero, quien haciendo un examen autocrítico, dice que fracasaron. Aunque otros personajes digan lo contrario, como Alito Moreno. Alito Moreno anda diciendo básicamente...